Hoy en la primera plana del diario El Universal se habla de una de las obras que tiene el presidente agendado inaugurar en breve, el famoso tren transísmico. ¿Y qué dice El Universal? Pues que igual que todas las demás obras, como el AIFA, como la refinería, como el Tren Maya, pues el tren sísmico también lo van a inaugurar incompleto. Bueno, mañana el presidente va a inaugurar la rehabilitación del tren transísmico y las obras van a estar a medias. Así lo pone en su titular de hoy el diario El Universal. Dice que será la rehabilitación de 300 kilómetros de red ferroviaria, que va a ser la columna vertebral del corredor interoceánico y que brindará servicio de pasajeros del tramo Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Según los datos oficiales, la rehabilitación costará 3 mil millones de pesos, pero en el recorrido que hizo el periódico El Universal verificó que de seis estaciones en la parte que corresponde al sur de Oaxaca, pues aún las seis, las seis aún están en construcción. La única excepción es la de Salina Cruz, que es donde el presidente va a inaugurarlo mañana. O sea, ya que le digo, no? Ya que le digo sobre eso. Una barbaridad. Y luego, anoche también le presentamos en latino, es un reportaje de Cecilia Reynoso. Véanlo, te lo tengo en mis redes. Como fue el último programa del año, pues metimos como varios especiales que se pudieran ver a lo largo de todas las vacaciones. Pues están haciendo otro tren que le llamamos el tren fantasma. Porque él casi nadie habla de.